... Está re bueno, viste Que dice Familia Fernández, Garay, Silvero, Piri, Cardoso Qué mortal Este me gusta a mí, el de guardapampa ¿Este le hicieron allá en Buenos Aires? Sí, este le hice una chica Ah ¿Ayer le copié la estrella? Sí Tu cosa está buena en el cuadrito ¿Cuál cuadrito? Para sacar la selfie Ah, eso hicimos con la Jenny Hoy no sabíamos qué hacer Y nos pusimos a hacer nomás eso A todos les gustó, por supuesto Le hicieron re bien a este Y está hecho con papel nomás ¿Con afiche? Sí, está pegado sobre una tela Colgado nomás, como que está pegado en unos puntos Sí, recontra, bien está Para mí que es rica por la gorra, viste Te da cuenta por la boina ¿O no? Ah, esa remera me encantó con esa remera ¿Qué dice? Me gusta porque tiene la bandera argentina No es Jesús María Córdoba Acá ponete, mirá, en la luz La vamos a mostrar acá Acá, 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 en esta lumbra En esta lumbra Ahí está Ahí está Ahí está Yo siempre le enfoco las casacas a todos Muy buena, ahí está Bien, vamos a ver Gracias.